hola amigos qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a este canal mi nombre es juanjo amengual y vamos a hacer un review de un programa ya sabéis que a veces hacemos review de plugins de programas en este caso yo me centro mucho en los que captan datos y en los que nos hacen la vida un pelín más fácil a los que tenemos webs o tenemos como objetivo el trabajar con datos de clientes o posibles clientes para fidelizar etcétera etcétera es un plugin interesante creo que le echéis un vistazo al final se trata de poner boxes diferentes según el estilo en diferentes sitios y al final se trata de captar emails que desde desde lo que se trata he encontrado que es bastante fácil de usar y por lo que vale la verdad es que vale la pena y funciona de hecho lo tengo en un par de páginas vamos a echar un vistazo bienvenido el programa es muy fácil de entender desde ahí la facilidad y básicamente de lo que se trata es bueno ya os lo podéis suponer de poner captadores captadores de emails y se ponen de una manera muy atractiva ya montados no tienes que diseñar prácticamente nada y tienen casi creo que unos 30 plantillas con un montón de de tipos de tipos de letra de botones de colores etcétera etcétera tiene una ventaja importantísima y es que te puedes se llama wvp optim boxes lo puedes poner en diferentes webs el mismo el mismo captador de emails puedes poner diferentes captadores de mes en diferentes posts diferentes categorías diferentes páginas de tu web y programar los además tiene un dashboard muy 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 fácil de ver aquí tenéis algunos ejemplos en pantalla de los tipos de botones de captadores al final son mini landing pages y son como pop ups pero puedes elegir cómo hacer un setup de este tipo son tres pasos y vamos en pantalla a verlos porque está tirado lo instalas y en tres pasos ya tienes instalado el captador de emails en tu web en diferentes páginas con diferentes diseños de la manera fácil y también con un dashboard super interesante donde tú puedes incluso puedes hacer competir puedes ver cuál de los captadores diseñados son los que más las que más conversión los que más consiguen que la gente ponga el mail y le den al suscribir vamos a ver cómo funciona vamos a ver exactamente el pantallazo sólo son tres pasos el primero es diseñarlo una vez lo diseñas este es el ejemplo de uno de los de los emails que comentábamos en este caso es como una especie de sobre el típico sobre de mail normal y corriente tú lo puedes perfectamente diseñar con colores con tipos de letra con todo lo que bueno lo que buenamente puedas puedas hacer tú con tu diseño es tan fácil que tan sólo tres pasos son suficientes eliges el modelo de los múltiples que hay eliges el call to action eliges luego posteriormente como veis en tercer paso la tipología de letras y queréis el titular de una manera hay muchos tipos para elegir y muchas creatividades para captadores de mails luego eliges la letra el tamaño creo que ya está 30 como he dicho antes y bueno aquí está en tres pasos dices dónde lo quieres colocar y ahí tienes un captador de emails y de datos que puedes colocar en cualquier página de las que tengas en wordpress con distintos estilos distintas herramientas y además te sirve para poder controlar cuál de los captadores funciona mejor en cada página hacer a b tests customizar todas las cajas no solamente las letras y en base a los informes que te da el dashboard pues poder decir éste consigue más y éste consigue menos qué tal mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing dedicándome a orientar a empresas al mundo de las ventas directamente en lo que hago básicamente es hacer un análisis un diagnóstico y manos a la obra para que tu empresa tu proyecto tu negocio o ese proyecto que vas a emprender vaya orientado directamente a resultados desde el minuto 1 se trata de ventas no de likes te invito a que si quieres y lo deseas pulses aquí arriba o aquí en este link en propuesta online puntocom o en plan de enfoque punto es donde podrás conectar conmigo y enterarte las últimas novedades o simplemente conectar para solventar dudas bueno espero que esto te haya gustado hay más aquí arriba en descripción del programa también vas a ver un link donde hay otros reviews de programas que nos hacen la vida un poquito más fácil y rápida a los que estamos en esto del marketing dar una vuelta nos vemos en el próximo episodio chao adiós ah